7-0, le metemos 7-0 A ti a este cuadra, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 7-0, le metemos 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 7-0, le met Somos novato, en México tan claro de mí todos los vatos. 7-0, le metemos 7-0, a ti a este cuadra, le hacemos pila de agujero. 7-0, le metemos 7-0, a ti a este cuadra, le hacemos pila de agujero. Por la pareja y no saques tu cabezón, tengo la dos balas que te manda por otra dimensión. Ando con tenino, parecen atención, antes de frontear tienes que quitarme el cinturón. AK-47 con otro de dragón, o si no le escalco la mordida del tiburón. Soy el canelilla, el que le mete sazón, soy la para de Free Fire y el mejor de la región. Ando con LRB, la para del Real G, canelilla con la gente dura de este país. Tienen que mencionarnos cuando se habla de Free, te metemos 7-0 pa' que te vaya feliz. Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas, se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas. Nada más con la recortada, este loquito te la amaja, ¿dónde? ¿dónde está el locante? El que le voy a quitar la faja. 7-0, 7-0, de un solo copetazo tu vida se mete a cero. El caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los rogueles, somos toditos ruseros. 7-0, 7-0, de un solo copetazo tu vida se mete a cero. El caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los rogueles, somos toditos ruseros. Bájale esa movie, ya aquí no somos novato. En México tan claro de mí todos los patos. El chamaquito que en Free Fire la tiene, me están comparando con M8N. Aquí no somos botas, aquí somos turpene. Y si quieres frontearla, aquí sobran billetes de cienes. A mí me acusan de macro, pero no sé lo que es eso. Mejor le aprendí a subir, mira. Tú solo revientas chaleco. Te meto 7-0, escopeta yo te entierro. Si te pasa conmigo, la vida te la dejo en cero. Tengo el saco, lo primero. Todo pasa, yo lo prego. Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego. No te pongas tóxico, porque yo te hago emotes. Yo te meto headshot, y tú das todo pecho. 7-0, le metemos 7-0. Ey, a ti y a tu coro entero. Te hacemos pilas de agujeros. Y le metemos 7-0. Y le metemos 7-0. 7-0, yeah. Y hacemos pilas de agujeros. Fuere de primero. Y le metemos 7-0. Y le metemos 7-0. En este agujero. Fuere de primero. Damn, son. Where'd you find this? Eso es una promesa ya cumplida Porque lo que yo hago es lo que yo hago Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy a amarla que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy a amarla que hice eso Deja de quemarme el chaleco Amandela, amandela, amandela 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 He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contrar le vengo a demostrar Este bloque me sube Menino es vital y no puede imitar cabeciro mortal A mi me mantengo Detrás de hielo Hielo agachado Ejo cabeceiro Ay pobrecinha Tu cabecinha De calahari Pa ver muliño Deo copetazo Abrazo piña Ay pobrecinha Mi garotinha Y no puede pegar mas de un rojo en la face Si me quiso tumbar pero me le esquive Y me puse a rushear y se la levanté Le rojo la cara ella le manché Amandela, 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 amandela Amandela, amandela Amandela, amandela, amandela Amandela, amandela, amandela Amandela, amandela Amandela, amandela, amandela Amandela, amandela aparte de suscribirme y comentar su idea en este video para que también estén participando síganme en el canal Instagram también es un requisito y denle like a una publicación si no soy el canal Instagram de Ángel Bo, síganlo y denle like a una publicación también de así que podemos ver que están participando, comenten su video en los comentarios y ya estarían participando ¡Hanta Mereka!